Música Géminis Cáncer Bueno, de esta relación ya habíamos platicado por ahí, es aire y agua, y pues... Yo no digo que si los dos están muy dispuestos a que la relación funcione, no necesariamente tendría que no funcionar. Sin embargo, los dos buscan cosas bien diferentes, mis ángeles. Es decir, para que esta relación llegara a prosperar, pues necesitaríamos que... Pues que Géminis le bajara un poquito la intensidad a su ritmo de vida, fuera más discreto, se dejara llevar un poquito más por su pareja, y esto creo que no siempre es posible, salvo que Géminis esté verdaderamente enamorado. Los cangrejos buscan seguridad, ellos buscan estabilidad, son gente muy privada, hasta un poquito misteriosones, como sus hermanos escorpiones. Géminis, pero ellos buscan una relación basada en la confianza, donde ellos sepan en dónde está su pareja, con quién está, si no ha llegado, por qué no ha llegado. Y digamos que Géminis no es precisamente una persona a la que le encanta ir por el mundo, diciendo a dónde va, con quién va, a qué horas va a llegar, etcétera, etcétera. Tienen problemas por ese lado. Por otro lado, los signos de agua van muy conectados con sus emociones, y digamos que Géminis no le gusta mucho ese asunto de, ¡ay, estoy llorando, no me quieres, me dejaste, por qué no regresaste! O sea, Géminis, digamos que pasa página rápidamente de eso, no le hace muy feliz el melodrama, ni las expresiones de cariño demasiado o subidas de tono. Digamos que es un poquito huraño Géminis en ese sentido, y como ya lo dije hace unos momentos, Géminis lo que va a buscar siempre es su tranquilidad, un lugar donde ellos se sientan aceptados, donde se sientan bien. Y el cangrejo pudiera ver a Géminis más de una ocasión como una persona egoísta y superficial, y pues no creo que esto le guste mucho a Géminis. Ahora bien, ¿de qué se atraen? Pues claro que se atraen. Cáncer es sumamente romántico, son personas muy tiernas, son agradables, y Géminis, pues ya lo vengo diciendo, mis ángeles, Géminis le gusta a todo el mundo, porque son chispeantes, esa sonrisa maravillosa que tienen, pues hacen que la gente se enamore de ellos, bueno, también de sus dos hermanitos, Libra y Acuario, que tienen ese, quién sabe qué será, que hacen que la gente los vea y esté interesado en conocerlos. Por supuesto que tenemos de los tres signos de agua, los que son extrovertidos y los que son introvertidos, pero de cualquier manera, pues son bonitos ellos y son coquetos. Y el cangrejo, por supuesto que no está blindado contra, pues la belleza de estos maravillosos hijos del aire, de que se gustan, pues sí, lamentablemente tienen muchas cosas diferentes entre los dos. Cáncer, como ya lo decía, busca la seguridad. Ciertamente Cáncer le gusta a Géminis igual que le gusta a Tauro. Son personas que le interesan bastante, le parecen muy interesantes, los admira, le gusta su compañía, pero ya hablando de una vida familiar o de pareja, la cosa cambia. Porque también Cáncer, al igual que Tauro, ellos buscan la estabilidad no solamente económica, también la estabilidad física, mental, familiar. Ellos buscan seguridad en todo, mis ángeles. No les encanta el asunto de la aventura, digamos que por un ratito y en ocasiones no está mal. Pero ya que sea todo el tiempo con una pareja que esté todo el tiempo, pues son imperactivos los Géminis. Ellos no saben estar encerrados, no les gustan las cadenas. Y pues Cáncer necesita que lo besen, que lo abracen, que lo entiendan, que le digan que lo quieren, que cuando él llega a su casa o ella esté ahí su Géminis dispuesto a adorarlo y amarlo. Y pues no, mis ángeles, Géminis es muy sociable, le encanta la aventura. O sea, ese asunto de la seguridad, de la casita y demás, a ellos los mata la monotonía. No les gusta el asunto de una rutina repetitiva, salvo como ya lo dije en algún otro video, que les estén pagando. Si les están pagando, ahí sí, cómo no. Yo hago una rutina, aunque no me gusta, pero me estás pagando y necesito el dinero. Pero ya con la familia, en tema de amores o con las amistades, ahí sí no funciona porque la monotonía y la rutina sencillamente enferma a los Géminianos. Por otro lado, no hay que olvidar que Géminis es todo pensamiento. Ellos no son mucho de emociones, ellos piensan mucho, son muy inteligentes. En cambio, el agua, o sea, en este caso cáncer, ellos sí son muy emocionales. Primero siento, luego pienso. En el caso de Géminis es primero pienso y luego siento. Son agua y aire y la relación es muy similar a la que tendría con signos afines. Bueno, ¿qué quieren? Es que cáncer también es adorable. Aparte, son románticos, son lindos, pues claro que se enamoran también de ellos. Sin embargo, mis angelitos, creo que esto yo lo había comentado con otro signo de aire, creo que fue con acuario cáncer. Pero sería más o menos el mismo proceso. Cuando inicia la relación, pues para Géminis le da mucha ternura a las emociones. Ya saben que sea un poquito, pues tirado al piso cáncer, porque luego ya saben que se enoja y que tienes, no tengo nada. ¿Estás triste? No, claro que no, pero hay también los pañuelos. Digamos que cáncer es muy emocional. Se enojan fácilmente y pues también no olvidemos que Géminis también tiene cambios de humor fuertecitos. Y pues no sé, mis angelitos, yo creo que si bien es cierto que le daría mucha ternura en un inicio de la relación cáncer a Géminis y que se pueden gustar al grado de morirse de amor la primera etapa de la relación y comenzar un noviazgo. O no sé, una relación agradable de te veo tal día, nos tomamos un café. O una relación de esas que tienen ahorita como diamantes con permiso, pero sin obligaciones. Esto estaría perfecto para Géminis, pero no así para cáncer, porque cáncer busca seguridad. Y este asunto de la pasamos súper rico, nos la llevamos muy bien, nos divertimos mucho juntos, pero yo necesito que demos un segundo paso en la relación. Y pues que ya formalicemos esto, que te vengas tú para mi caso, yo me voy para la tuya, o que nos casemos, o qué sé yo. Esto, mis angelitos, digamos que Géminis podría no entenderlo. Porque lo que diría Géminis, pero ¿por qué si estamos bien? ¿Por qué me quieres meter en una jaula? No, no, es que mira, la pasamos muy bien, luego yo conozco muchos amigos que después de que se casan, tenían una relación de 10, 15 años muy buena con la pareja, se casan y se empiezan a odiar. No, yo no quiero eso para ti. Yo prefiero que sigamos así como estamos. Y cáncer, por supuesto, seguiría insistiendo en buscar la seguridad. Esto, con el tiempo, lo único que sucedería es que haría que Géminis se sienta muy saturado y pues que agarre los zapatitos deportivos más cómodos que tenga y salga corriendo con rumbo desconocido porque no entiende a su cáncer. Y ustedes dirán, pero ¿por qué abuela si se querían, si se gustaban, si la pasaban súper padre? ¿Por qué dejaría Géminis a cáncer? Pues, tanto como dejarlo, no, porque si se ponen de acuerdo, como ya lo dije, puede funcionar bastante bien la relación. Pero digamos que cuando empieza la presión de tenemos que hacer las cosas bien, hay que cumplir obligaciones, hay que, pues, asumir los roles que nos tocan, dividir los gastos o tomar tú las responsabilidades de los hijos, etcétera, etcétera. Aquí lo que puede pasar es que Géminis, si es que quiere a su cáncer y le gusta su cáncer, es que él sienta que no quiere hacerle daño a cáncer, que piense él que le falta la comprensión, que él no tiene la seguridad que necesita cáncer y él termine mejor por salir huyendo porque no va a querer lastimar a su cangrejo. Y yo aquí no digo que no. Si hay mucho amor de parte de los dos, esta relación puede funcionar. Pero cáncer tendría que sacrificarse demasiado para que Géminis pueda seguir viviendo libre y feliz y ellos, pues, estarse tragando los corajes de que no llamó, no llegó porque no le va a dar la misma importancia a la relación Géminis que cáncer. Ven el mundo de diferente manera. Géminis se va a preocupar por proveer, porque no falte nada en su casa y Géminis va a dar por hecho que su pareja cáncer sabe que le ama. Pero cáncer no quiere únicamente eso. Cáncer quiere sentir que es parte de la vida de Géminis, quiere escuchar que se le ama con frecuencia y cuando esto no sucede así, cáncer sufre mucho. Y yo sé, mis ángeles, que hay mucha gente que dice que esta relación por supuesto que es buena y por supuesto que funciona. Pues yo en la personal, como lo digo, no lo dudo que funcione. Pero no a largo plazo, salvo que esté dispuesto el cangrejo a sacrificarse. Géminis, al igual que acuario, puede hacerle muchísimo daño a cáncer sin quererlo, mis ángeles. ¿Por qué lo digo sin quererlo? Porque el desapego que tienen los signos de aire, pues puede terminar haciéndole mucho daño a los de agua, porque los de agua sí necesitan afianzar, ellos sí necesitan actos de fe, ¿eh? ¿Y por qué digo esto? Porque de repente a un signo de aire, ya sea acuario, libra o géminis, le decimos, ay, eso es cierto, me estás diciendo la verdad. Y no es muy raro que nos conteste, bueno, si me quieres creer, bueno. Y si no, pues también te estoy diciendo la verdad, ya si tú me crees o no. Bueno, pues allá tú, conmigo no hay actos de fe. Y así es con los signos de aire. O sea, ellos dicen las cosas que sienten una sola vez o dos, tal vez, pero no se sienten en la obligación de estar reafirmando algo que para ellos es cierto. Y ellos, si se casaron con cáncer o están viviendo con cáncer, pues ellos dan por hecho que el cangrejo sabe que lo aman, si no como por qué cortarían sus alas, si es lo más grande que tienen, mis ángeles, su libertad. Y si ya les entregaron eso, pues ¿qué más quieren? Si lo más preciado que tienen los signos de aire, pues es su libertad. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que Géminis, pues es un alma libre, mis ángeles. A ellos les gusta mucho hacer lo que les viene en gana, sin cadena. Ellos no tienen tiempo ni tienen horarios. Ellos hacen las cosas cuando ellos quieren y cuando tienen ganas de hacerlas. Y no les agrada el hecho de tener un patrón que les esté preguntando ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Por qué no llegaste? Te estuve esperando. Ay, es que siempre me dejas plantado, siempre me dejas plantada. O sea, Géminis no es para esto. Aparte, cáncer no es muy de fiestas ni de amistades. Digamos que los cáncer tienen un carácter más bien reservado. Ellos sí tienen sus amistades, pero no son amigos de cualquier persona. Los signos de agua son más bien muy selectivos. Ellos eligen a la gente de la que se van a rodear, gente con la que se sienten seguros y gente con la que no se sienten criticados. Y bueno, ya lo había dicho con otros signos, Géminis es amigo de todo el mundo. A lo mejor para su círculo íntimo de amistades sí son selectivos. Pero ellos no le ven raza, ni color, ni preferencia sexual, ni nada a las personas. Para ellos son personas de igual a igual. Les gusta hablar con todo el mundo y les gusta mucho socializar. Y esto muchas veces puede incomodar un poquito a cáncer. Aparte, aquí tenemos el otro factor. Cáncer de repente, como sus hermanitos Scorpión y Pisces, van en diferentes porcentajes, yo creo, pero tienden a la melancolía. De repente, un día amanecieron con los cables cruzados y están tristes. Y esto es otra cosa que no entiende del todo Géminis. Géminis lo que va a preguntar, ¿tuviste dónde dormir? ¿Tienes techo sobre tu cabeza? ¿Tienes comida? Entonces, ¿para qué te preocupas? ¿Tú estás mal? Géminis no va a entender ese tipo de situaciones porque no está en su ADN. Y por su parte, cáncer se va a volver loco con los cambios de planes y de humor de Géminis. Porque Géminis, como ya lo he comentado en otros videos, Géminis puede llamar a su cáncer y decirle, Oye, mi amor, vamos al campo. Ah, sí, claro, yo preparo la canasta. Prepara la canasta con los anduish y con todo. Y llegando Géminis, ¿sabes qué? No, vamos a ir al cine. Oye, pero me hiciste preparar todo. Sí, ya sé, pero... No, es que creo que va a llover. A ver, mejor vámonos al cine. Fíjate que hay una buena película. Géminis no tiene una agenda hecha, ni tampoco le interesa tenerla. Fuera de su trabajo, donde recibe dinero por seguir agenda, etcétera, por obedecer órdenes, ya saben, por todo el kit. Ay, sí, yo no digo nada, ¿eh? Son incluso, son personas valiosas en sus trabajos. Pero, pues como ya lo dije, en su vida familiar, en su vida sentimental, y con los amigos, pues no, de ninguna manera no tienen por qué fingir lo que no son. Y si algo tiene Géminis, pues es que son muy auténticos. Y yo sé, estuve viendo los comentarios que hay luego, quien me dice, son unos mentirosos. Pues depende, depende de muchas cosas eso de las mentiras, mis ángeles. Hay que ver qué le está faltando a ese Géminis o por qué está echando mentiras. A lo mejor cada que dice la verdad me lo regañan y opta por echar mentiritas. Pero sí, mis angelitos, yo creo que como amigos, como socios, como compadres, como amantes, les puede ir súper bien a un Géminis y cáncer. Pero ya como pareja, creo que no es muy buena idea. Porque los dos son muy diferentes. Así que en lo personal, yo creo que esta pareja yo no la recomiendo. Ahora bien, mis ángeles, vuelvo a repetirle lo que les estoy diciendo en todos los videos, mis angelitos. Yo aquí estoy hablando de cáncer, cáncer. Por ahí leí a alguien que me preguntaba, ¿cómo sé si soy cáncer, cáncer? Entonces, pues hay que checar también cuál es nuestro signo ascendente, que es cómo nos mostramos al mundo. Que mucha gente tiene más de su signo ascendente, al final se comporta más como su ascendente, que como su signo solar. Nuestro signo solar es la manera en la que llegamos al mundo. Y ese dicta que vamos a tener determinado carácter. Pero les recuerdo, mis ángeles, que después nos llevan con la familia. Y pues con la familia nosotros vivimos todo tipo de situaciones. Y si éramos buenos, a lo mejor nos volvemos malos. Y si éramos muy confiados, a lo mejor nos volvemos desconfiados. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos conglomerados de situaciones. De vivencias, de odios, de desamores, de engaños, qué sé yo. Entonces, no hay que tomarnos esto al pie de la letra, mis angelitos. Vámonos por partes. Una cosa es la astrología, que nos sirve muchas veces, o al menos a mí es lo que yo trato de transmitirles a ustedes. La astrología para lo que sirve es para recordarnos quiénes somos. Para que recordemos cómo fue que llegamos al mundo. Y de esa manera podamos ver nosotros qué tanto hemos cambiado. Y tratar de recuperar nuestra esencia. Pero aquí también tenemos nuestro signo ascendente, que ese dice cómo nos ve el mundo, cómo nos mostramos. Hagan de cuenta una especie de máscara que nos ponemos. Esa la encontramos con nuestra fecha de nacimiento y el lugar donde nacimos. Pero esto, mis angelitos, lo pueden encontrar en cualquier página donde les puedan decir cuál es su ascendente. Por ahí igual, después les vuelvo a dejar el link. Ahí lo tengo en el video de los ascendentes. Por ahí creo que dejé el link. Para que chequen en una página cuál es su ascendente. El signo lunar igual. Ese dice cómo sentimos y cómo vivimos nuestras emociones, mis ángeles. Entonces, mis angelitos, no personalicemos lo que yo estoy diciendo al pie de la letra. Efectivamente, sí hay algunos que les calza perfecto. Porque son realmente, no sé, Géminis, Géminis o Cáncer, Cáncer o Escorpión, Escorpión. Pero estamos hablando del signo tal cual. No ya modificadito con un ascendente, un signo lunar. Eso es un poquito más complicado. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con este signo. Como les digo, puede funcionar. No es tampoco imposible que funcione la relación. Yo conozco muchos Géminis que están casados con Cáncer. Y se la llevan bastante bien. Pero sí sufre siempre un poquito más Cáncer. Porque tiene que aceptar la manera de ser de Géminis. Porque Géminis no va a cambiar. A Géminis le encanta cómo es. Y difícilmente los podemos hacer cambiar. El amor es el que podría hacer que se modifiquen un poquito las cosas. Y que llegue a funcionar la relación. Pero necesita haber muchísimo amor para que se pongan de acuerdo. Pues hasta aquí me quedo con esta parejita. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Si les gustó el video me regalan un like. Si no les gustó, pues me dejan su dislike. Sí me voy a poner triste. Se los digo desde ahorita, muy triste. Pero bueno, voy a superarlo. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Por favor. Y bueno, si quieren ayudar a la abuela que les hace con tanto cariño y afecto estos videos. Pues por favor, mis angelitos, compártanlos. Si tienen amiguitos de Géminis o de Cáncer, mándenles el video para que sepan de qué va la relación. Y si rompieron con una pareja de Cáncer o de Géminis, pues les mandan el video para que vean que ustedes son inocentes. Ay, es el destino y esas estrellas que los obligó a hacer cosas que no tenían que haber hecho. Pero bueno, hasta aquí me quedo. No se olviden que los quiere su abuela virtual y les agradezco muchísimo su tiempo. Bendiciones. 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 Bendiciones.